¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se hace la decisión de hacerle o no pruebas cutáneas? Muchas veces la mamá llega casi casi exigiendo pruebas cutáneas con el médico. ¿Cómo deciden ustedes si sí o si no? Es un niño que ya tenemos la sospecha grande de alergia, que ya lo vive en su pediatra, le dio su tratamiento, mejoraron el medio ambiente, los medicamentos y no ha respondido. Entonces, ¿qué llegamos? Bueno, tener el diagnóstico específico por medio de las pruebas que hacemos cutáneas, también esas hay técnicas para bebé o para más grandes que generalmente no son agresivas. Y de aquí en 10, 15 minutos tenemos el diagnóstico a que puede ser alérgico. Entonces, pero fue un pacientito que ya no respondió a todas las medidas previas. Entonces, en este ya decidimos si se le va a poner la vacuna o no. No. De las pruebas que hacemos, de por doble edad, pues ser alimentos, solamente para tener la noción si tiene una alergia a alimentos, en el caso se suspende. Y si ya no sale alérgico, principalmente de acuerdo a las ideas, a los ácaros del polvo o a los polens o alguna de esas cosas, decidimos si vamos a empezar la vacuna o no. ¿Cómo es eso de las vacunas? Las vacunas, bueno, se llaman vacunas, generalmente son procedimientos de sensibilización, que es el procedimiento mediante el cual se logra la eliminación, vamos a decir, de esa alergia que está causando los síntomas al paciente. Antes eran inyectadas, bueno, se siguen usando algunas veces, pero ahora tenemos la gran, ¿qué podemos decir?, ventaja de que ya hay sublinguales, sobre todo para los niños. Se administran por medio de gotitas, pueden ser cinco veces a la semana, tres veces a la semana, y sí es un tratamiento que mínimo va, si estamos en el exagerio dicen de tres a cinco años. Aquí afortunadamente van de año y medio, dos años, y van con bastante mejoría los pacientes. Le comentaba hace unos momentos fuera del aire, que muchos pacientes aquí en la ciudad de Oaxaca buscan alergólogos a veces fuera de Oaxaca. Se van a Puebla, se van a México. Yo veo el inconveniente que muchas veces no están bien controlados porque el médico allá no los ve en sus etapas agudas, para saber qué tan mal se ponen. Y además quisiera yo saber si es peligroso o qué efectos adversos puede tener el uso de la inmunoterapia y que no se está, esas vacunitas, y que no se está vigilando al paciente. Sí, aquí para el éxito de la inmunoterapia, bueno, afortunadamente las sublinguales que usamos ahora tienen pocos efectos secundarios. Si son las inyectadas pueden llevarnos hasta una reacción anafiláctica, un shock anafiláctico, que es algo muy grave, entonces requieren un seguimiento. Pero lo principal es que mantengan la dosis y logren que se formen sustancias que se llaman anticuerpos de defensa para que el niño tenga éxito en su tratamiento. Si, por ejemplo, algo están yendo a otra ciudad, regresan, no tienen el tratamiento, estos niveles suben, bajan y no van a lograr una buena respuesta terapéutica. Además de que se elevan los costos muchísimo, ¿no? A que se agrave un cuadro. Algo muy importante que quería mencionar, un asma maltratada puede pasar de un asma leve a un asma grave y quedar el paciente así de por vida. Nada de que se va a mejorar en la adolescencia. Ok, además que muchas veces sí va deteriorando su función pulmonar y a lo mejor ya cuando sea un adulto, pues no va a tener al 100% su capacidad. Ya no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Lo mismo pasa con el niño obstruido de la nariz, va a tener deformidades faciales, que lo ven mucho los odontopediatras también. Le pueden crecer los adenoides, pueden tener repercusión hasta corazón y pulmón, ¿no? Entonces son cosas que se pueden evitar. Se debe controlar. El tratamiento, además de las vacunas que ya nos comentaba, ¿qué otras opciones tenemos para los niños? Para los niños, bueno, alergia vemos primero el medio ambiente. Si no es un medio ambiente adecuado, casa, recámara, todo lo que hay, fuman mascotas y pueden tener. En otro programa podría ser de esto, que ahora se usa mucho porque les pasa sustancias de protección a los niños, si no hay una alergia clara. Pero sería el medio ambiente, medicamentos que son para los síntomas, medicamentos preventivos, que es lo principal. En casos de asma también la inhaloterapia y toda la aerosolterapia para, conjuntando todo esto con las vacunas, que es la inmunoterapia, tener un resultado exitoso. Lo que yo he visto que genera más inquietud en la consulta con las mamás y los papás es que son tratamientos generalmente muy largos y piensan que les va a hacer daño. ¿Qué nos puede decir al respecto? De esto les explicamos bien. Bueno, yo tengo la ventaja de la edad de que tengo pacientes ya mayores que a veces ahora los papás ya me llevan a los niños y así van viendo. No le pasó nada, creció muy bien y se controló. Entonces eso es bien usado. Acá es donde entra el pediatra, el alergólogo pediatra. Bien usados todos estos tratamientos no tienen ningún efecto secundario. Por ejemplo, hablan de la cortisona, que sí es mala, que sí, que no. Bien usado no pasa absolutamente nada porque no sabemos qué tipo darle, qué tiempo, con qué horario, todo darle al paciente. Incluso sprays nasales que se usan por tiempo prolongado, sprays de la boca, bien administrados, no hay ningún efecto secundario, siguiendo todas las indicaciones de su médico. Los picos en los cuales a veces se quitan las alergias prácticamente solas, ¿qué hay de cierto en esto? Eso es cuando están, por ejemplo, relacionados con alergenos desencadenantes estacionales. Si son niños que son polínicos, que están con el polen y no están en contacto con eso, va a mejorar el paciente. Pero generalmente tienden a recaer. Si podemos hablar de una alergia leve, pues no va a requerir vacuna, puede tener un antihistamínico, una agoratadina, cosas así. Medio ambiente y se va el paciente bien. El problema es que muchos están con el ácaro del polvo, que se hay todo el año. O también ciertos pólenes que acá en nuestro medio, con lo cambiado que está el clima, también persisten todo el año. ¿Qué tan común es que coexistan varias de las alergias? ¿Qué tiene la nariz, tiene asma, tiene la piel, tiene la panza, tiene todo? Aquí hablamos también de lo que es la marcha alérgica. Muchos niños empiezan los primeros meses con problemas de la piel. Si no los tratan adecuadamente, no se les identifica, de ahí van a pasar a síntomas nasales o a síntomas bronquiales. Entonces esto es muy, muy importante un buen diagnóstico tempranamente para evitar el desarrollo de estos síntomas. Me gustaría que nos hablar un poco de la formación que requiere un alergólogo, porque como bien lo dice, últimamente por todos lados se hacen pruebas de alergia y cualquiera les da tratamiento. Entonces muchas veces ni están bien controlados, pues están cayendo en malos tratos, por así decirlo. Generalmente un alergólogo o pediatra son como 13 años de carrera. Estamos de la carrera de medicina general, pediatría, que son 3 años, y 2 años mínimo de alergia e inmunología. Para la formación, tener una buena formación y poder dar un diagnóstico adecuado. Porque no es lo mismo de llegar a decir, bueno, ya hago unas pruebas, veo una roncha y eso ya es. Aquí entra mucho lo que es el criterio médico para hacer un buen diagnóstico. No es nada más llevar, nebulizarlo, no saben con qué, o administrarle mal unos aerosoles, o llévese un paquete de vacunas, ya hice mi negocio. No, acá primero viene la ética, un buen diagnóstico del paciente para tener un buen resultado en su tratamiento. Así es. Bueno, doctor, pues ya prácticamente vamos a despedir el programa. Sí, se va muy rápido. Pero por favor déjanos sus datos de contacto para que en casa lo sepan. Yo estoy en la clínica Santo Domingo de Guzmá, en Alcalá 808, aquí en el centro, esquina Gómez Farías, el teléfono es 51-326-00. Y previa cita, por favor. Y estamos a sus órdenes. ¿Alguna recomendación general para ahorita la primavera que andan los niños? Ahorita, como andan acá, pues no sobrearroparlos, tratarlos como niños normales, ver que tengan siempre bien destapadita la nariz, pueden usar su agua de sal, no vamos a decir marcas, y evitar el uso de antibióticos. Ok, perfecto. Pues muchas gracias que estuvo con nosotros. Ha sido todo por hoy. El día de mañana, si se lo perdieron, pueden ver la repetición a las 9 de la mañana, igual por el canal 071 de Easy, o bien a través de internet en www.mbmtelevisión.com. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Soy su pediatra, la doctora Jessica Ortiz Moreno. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!